Bueno, aquí estamos en la planta de Costa Rica, en Ginebra, este es uno de los productos de un proyecto de regalías, un sistema agroindustrial en la bioregión del Valle del Cauca, es un proyecto que empezó hace unos tres años y medio, lo hicimos de parte de la Universidad del Valle y la Universidad Nacional estuvo como codirectora también del proyecto. Gestando oportunidades de desarrollo para la región y oportunidades de investigación conjunta entre las universidades, se empezó en la transformación de ají, zapallo y cúrcuma, muchas por vocaciones que tiene la región y otras por potencialidad en transformación. La Universidad del Valle tiene una fortaleza en la parte de ingeniería agrícola, la parte de producción limpia y la Universidad Nacional en este proyecto tiene la parte de la ingeniería agroindustrial. Entonces se hizo una complementación entre las dos universidades de servicio a la comunidad, porque ese es el papel de las universidades públicas. Y nosotros hace cuatro años empezamos a soñar con la idea de una cooperativa, cosa que ahora en el tema del post-conflicto y de la paz se habla de la constitución de cooperativas agrícolas. Nosotros hace cuatro años ya lo pensamos y ya lo hicimos. Tenemos una cooperativa que integra cuatro municipios y nueve asociaciones y es un modelo de transformación agrícola que va a mejorar la calidad de los agricultores. Cuando hablamos de transformación, es un valor agregado que se le hace producto. Es decir, la agroindustria entra dentro del helabón de la cadena de valor, adicionándole el valor que finalmente el valor que de repente el campesino no percibe, que es sacar su cosecha, que se la compre un mayorista o que se la compre alguien que se transforme. Entonces quisimos, dentro de la concepción del proyecto, traer esa, difundir esa concepción, es que invitar a los campesinos a las asociaciones, a las nuevas asociaciones de los cuatro municipios participantes en el proyecto para que se unieran a esta iniciativa. Logramos involucrar a esas nuevas asociaciones de esos cuatro municipios a que creyeran en este sueño que finalmente estamos viendo cristalizado casi después de cuatro años. La cooperativa ha sido la culminación de todo este proyecto, o sea, ha sido la formalización, la realización de todo este proyecto donde ya todo eso que estaba escrito, toda esa promesa que estaba ya, que vamos a producir, que vamos a transformar y que vamos a tener una planta, se ha hecho realidad. Poder cerrar el círculo al agricultor es poder procesar, comercializar, y esto es el logro, porque tenemos ya una planta, una planta que puede procesar nuestros productos, estos productos que muchas veces se han quedado, se han quedado en el terreno, donde el zapallo a veces se pierde, donde el ají igual, y más un producto como la cúrcuma, la soya y otros productos agroecológicos que tenemos en la zona. Es posible que ellos se integren a la cadena de valor, que no solo sean el primer de la ONG que se ha de producir para que otros transformen y ganen, sino que produzcan y que hagan parte de la transformación. Entonces ese es el reto que tenemos con ellos, que finalmente cuando liquidemos y entreguemos la planta al proyecto, esta planta va a ser para ellos, va a ser liderada por ellos. Entonces vemos como cada vez estamos escalando un poco más, como cada vez el papel de la universidad tiene que ser este, el de salir un poco de las puertas, traspasar sus fronteras de un laboratorio, de la universidad para que lleguen a la comunidad, y miremos cuáles son las necesidades realmente de la comunidad. Y sí tenemos una expectativa grande, porque ha sido una zona donde se ha trabajado toda la vida la agricultura. Llevamos más de, digamos, más de 40 años lo que se trae a la agricultura, y en realidad vemos en esto una gran expectativa, ¿por qué? Porque la idea es como ir cambiando esa metodología con lo que se cultivaba, con lo que se comercializaba, y vemos de pronto un gran potencial ahora con lo que es la biopábrica. Entonces yo pienso que para ahora, para el tema del posconflicto, para el tema de la paz, aquí en el Valle estamos, creo que somos los primeros, en los cuales dos universidades públicas hacen transferencia de tecnología, innovación tecnológica, y además hace un trabajo con las comunidades, con ellos, y la cooperativa está legalmente constituida. También es importante que hagamos este tipo de desarrollos con los pequeños industriales y con los agricultores, para que hagan finalmente los desarrollos, y que es una forma de traer desarrollo también a estos tipos de comunidades, que finalmente dependen de sus ingresos del día a día y de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!